Es el punto de referencia del distrito de Venecia de San Carlos. Es el lugar donde la gente viene a tomarse cientos de fotos todos los días. Sinceramente, en esta época del año es casi que una tradición venir a tomarse fotos aquí. Este árbol es una belleza, es lo más bonito que tiene Venecia. Pero esto es una atracción donde usted mira todas las tardes la gente, las personas tomándose sus fotografías. ¿Pero quién sembró este árbol? ¿Y cuál es su historia? ¡Acompáñenme! Me siento orgullosa de ser hija del hombre que sembró este hermoso árbol. El más lindo, el más fuerte. Es un árbol espectacular. Mi papá, Wilfrid Rodríguez, fue un sembrador nato. Él, todas las semillas que encontraba, quería sembrarla. Y sobre todo su amor por el corteza amarillo, por ser un árbol muy fuerte, muy hermoso. A inicios de 1990, sembró un árbol de corteza amarilla a un costado de la Iglesia Católica, con el fin de impulsar que se declarara esta especie como el emblema de esa comunidad. Es así que una vez que el 17 de septiembre de 1996 declaran el corteza amarillo árbol regional, él se dedica entonces a utilizar sus árboles ya sembrados en un vivero en las diferentes instituciones. Se estima que don Wilfrido sembró más de 100 árboles de esta especie, ya que en su finca hizo un banco de árboles de corteza amarilla, con el fin de sembrarlos por todo el distrito de Venecia, y así lo hizo. Pero el más emblemático es este. Y ser un defensor y un sembrador del árbol de corteza amarillo dentro de su finca, él tenía no sé cuántos árboles, no los hemos contado tampoco, pero muchos árboles de corteza amarillo. Don Wilfrido Rodríguez falleció hace siete años. Tenía 82 años de edad, pero su legado permanece y se fortalece con cada fotografía, con cada visita que hacen los vecinos de Venecia y de San Carlos a este árbol, el emblema de esta comunidad. Es energía, es poder, es belleza, es un escenario natural muy divino. ¡Gracias!